...peja Pepe, puede venir el tiro de Bruno, pero prefiere aguantar, la mete Bruno para Adrián, Adrián controla en el área, la ayuda ya de Gareth Bale, Adrián pica la pelota buscando a Castillejo, cabecea la deja, atención el rebate, Trigueros... ¡Gol! Real Madrid 0 Sí, Benzema la tuvo, la jugada anterior no la metió, ahora ha tenido Trigueros que ha hecho una grandísima volea botando, en el momento que bota el balón sale muy rápido y ahí que el Ornavás es muy complicado que pudiese llegar, ¿no? Vemos como engancha la volea, bueno tiene un poquito de fortuna porque a lo mejor sí que la dirección se la cambia en el toque con la bota de Sergio Ramos, pero el golpeo es magnífico